Buenos días chicos, hoy es 11 de febrero, hoy es aniversario de matrimonio de este pechito y mi hermoso esposo Chicos, de su primera casa, me mandé a pedir un desayunito, una sorpresita para mi esposo y deberían llegar justo en este minuto, así que vamos a hacer una sorpresa para Fabián Que nervio, besito Ay, quiere el pollito, con el almuerzo Y con el almuerzo No sabes la hora que es ¿Qué es? ¿Qué es? Llegó súper tarde Lo pedí a las 8 y media, esta personita que ven acá, que estamos de aniversario Se despierta a las 8 y media, 9 de la mañana, aunque sea domingo, sábado, lunes, no, ni siquiera es lunes, lunes es las 5 y media Y le pedí un desayuno, estrictamente, por favor, lleguen a las 8 y media, a las 8 y me duché, pero ahora está seco el pelo Son exactamente la soñadita La soñadita, la soñadita Le iba a hacer un dolor de cabeza, primera vez, y le regalo algo así 12.15 Casi con 4 horas de retraso Casi 4 horas Y hasta que moría Tuve que contarle Tuve que contarle Tuve que contarle La mamá me dijo ya lo último Porque yo le decía, ay, ya, cuando tenemos desayuno Y me dijo, ya, lo que pasa es que Dilaté el desayuno lo máximo posible Y ahora sí, te voy a decir que le he contratado un desayuno Y hasta que me moría Y dije, pero ¿por qué no comemos? Y ahora entiendo, mi bebé Bueno, pero no importa, pues la intención es la que vale Es culpa de los locos No nos vamos a contratar más a ellos Mal, 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 mal Cuando yo hice el desayuno salió perfecto Sí, él lo regaló una vez desayuno y llegó en la mañana Justo en la mañana Y yo, pucha, encima Y mi esposa está perfeccionista en la hora, todo Pero bueno, ya llegó Tres días después Ya, acá está Vine con un globito Tiene los dos globitos Aquí viene ¡Es almuerzo! ¡Es almuerzo! Nosotros almorzamos usualmente a las 1, 1 y media, 2 Ya como, oh, tengo almuerzo Siempre, no somos de las familias que almuerzan los domingos a las 5 No, no, para nada Aquí tenemos a Tarzán Tengo mi propio Tarzán de la selva en la casa Yo aprovecho de hacer un tutorial como se hace un menbound Oye mi amor Los chiquillos, los chicos no te ven de antes de las vacaciones, de navidad Oh verdad, se careta que no entro Mi idea, lo que pasa es que se fueron de vacaciones Lo dejamos solitos En el verano el trabajo mío es, este no antes, es peor fecha para trabajar en el verano ¿Cómo se llama este estilo mi amor? Benbau Benbau Mejito rico Hombre moño La nata, la nata que él sabía Lo único fue, me dije Ah, ¿qué es esto? Lo que pasa es que la mamá ya me tuvo que decir lo que era Porque yo no entendía por qué no va a ser desayuno A las 11 y media me crujía Tuvimos que comprar un trocito de tortita muy rica que compró mi pollito ayer Entonces aquí viene el otro globito que te amo Me ama Este palo, no sé dónde quedó Acabamos que había un palito Asumamos que aquí debería haber venido un palito Viene esta cajita que dice love, love, tortor love Ahora vamos a ver Viene el desayuno Atresado Extraordinario Bueno, entonces viene... Oh, mi bebé Oh, qué buen mensaje No Acá está el mensaje Esta noche tú tienes el control El control Feliz aniversario mi amor Qué cosa más maravillosa Mira, el control Mira, el control El control reboto El control reboto Qué bueno No 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 Ya No 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 Leche de aliado, jamón queso, unas galletas místicas, galletas místicas, son crackles. Un juguito de Watt que ya viene caliente porque son las 12 del día. Viene unas todis que ya vienen derretidas y ya deben venir todas derretidas. Una lechecita blanca y una leche de chocolate, esto es rico porque me gusta la leche de chocolate. Chazón, una tacita, viene un café, un latte de vainilla, viene con 2 azucar, un tecito que tierno viene con un tecito. Por eso no le gusta el Costco. Qué buena, ya me gustó. Pero en realidad lo que más me gustó de todo esto, de todo esto, enfócalo, de todo esto lo que más me gustó incluyendo los globos es esto. Tú tienes el control, qué notable. Esto lo vamos a guardar, lo voy a guardar como niña, en la vida de la noche va a salir. Te sacaron una foto, ¿qué cara pusiste? ¿Qué le van a hacer? Me van a dar una foto y yo. Te rico, tú, papá. Comamos porque tengo hambre. ¿Ya? Ya. Genial, gracias, gracias, mi amor. Te pasaste. ¿Cuántos años cumplimos? Para que sepan nuestros amigos de YouTube. Primos 6 años de casados. Ya, cumplimos 8 años juntos. 8 años juntos. Y 6 de matrimonio. Así que. Sí. Los mejores años de mi vida. Juntos a esta pequeña. Desde el año 2010. Hermosa. Juntos, ¿cierto? Sin separarnos. Esta mujer que está acá me hace tan, tan, me hace tan feliz. Yo también, mi amor, te amo. Nunca en la vida había sido tan feliz hasta que conocí a esta mujer. Qué hermosa. Bella, me divierte, me río. Saca lo mejor de mí. Me demuestra cada día que me ama. Es preciosa. Te amo. Te amo. Te amo, preciosura. Te amo. Y el control es mío. Bueno, tú sabes, por favor. Le costará muy caro. Le costará muy caro haber dicho esa frase. Y no solo mañana, pasado, pasado, pasado. No, pero le costará muy caro ese mensaje. Ya, chicos. Voy a comer. Estoy muerto de hambre. Así que buenísimo. Y de todas maneras, yo creo que vamos a recomendar a estos chicos para los almuerzos. Después yo tengo mi salida. Yo con ella que la voy a sacar a pasear. Sí, porque yo me encargaba del desayuno. Y ahí viene el secreto. Nosotros dijimos yo. Yo me encargo del desayuno y tú te encargas de la cena. Así que mi desayuno dijo. Así que tuit. Ya, chicos. Nos vemos. Cuídense. Besitos. Vamos a tomar este desayuno y almuerzo. Hello, hello, hello. Seguimos nuestro día de aniversario. Hoy día 11 de febrero. Y ahora vamos a cenar. A cenar, ¿no cierto? A mañana. Y ahora vamos a venir a cenar. Y vamos así a la vida, en realidad, porque la mami nunca se decidió con qué quería comer. Me había dicho lo que quería comer, pero cambió de parecer. Así que vamos a ver qué podemos comer acá. Y acá tenemos varias opciones. Bariloche. Tenemos el mamut. Y acá tienen esta pileta. Bueno, estamos acá en el Arauco Maipú. Ahí está. El Arauco Maipú. Vamos a las partes donde están los restaurantes para poder cenar acá tranquilo. Este es el mamut, que es bastante conocido acá y es bastante bueno. ¿No? Y también puede ser el bariloche. ¿Cuál elegirá la mamá? No sé. No lo sé. Porque en realidad... ¿Hemos comido un mamut o nunca hemos comido un bariloche? Bueno, vamos a entrar a ver allá, yo creo, o por dentro. Y veamos qué tal es porque ahí hay. Así que nos vemos. Recién vimos acá el mamut. Y también vimos el bariloche. Está muy bañoso. Vimos los precios de la mamá. Todavía no se decide qué va a comer. Así que llegamos hacia el otro lado. Allá afuera. También hay para que podamos ver qué vamos a comer. Así que vamos a ver qué onda. ¿Cuál está allá afuera? No me acuerdo. Creo que está, como se llama, la comida peruana. De una vez vimos. Ay, es muy bonito. Y también está carne. ¿Me le damos? O sea, no me va a decir que venimos a comer comida peruana. Si al final me dijiste que... No, no hablamos muy bien los amigos peruanos en YouTube. ¿Por qué? ¿Por el video que hicimos? Sí. Bueno, es que en realidad... No todos. No todos. Hay algunos hermanos peruanos. Excelente. Ah, buenos comentarios. Sí. No somos expertos chicos y al final somos chilenos y estamos aprendiendo a comer su comida. Pero déjenme decirles que es deliciosa. Así que vamos a seguirla comiendo. De hecho es una de las que más comemos, ¿no es cierto? Que es una de nuestras comidas favoritas. Sí. Este es solamente eso. Sandwich. Y ahí están los precios. Mira, en realidad solo sabía que había comida peruana acá afuera. Pero hay más variedad de lo que pensábamos. Claro. También está esta, mirá. Il Forno. Acá está Il Forno. Y tiene esto. En realidad no se me apetece nada. Mirá noche romántica en un hotel. Está el Perú Criollo. Al final vamos a llegar a la comida peruana parece. Ahí está Perú Criollo. Y acá están todas las cosas. Acá está. Vamos, entradita. Para todos nuestros hermanos peruanos. Perú Criollo que está acá en el Arauco. Maitú. Un restaurante que ya es. Te lo hemos probado. Y es muy, muy bueno. ¿Tú quieres ya comida peruana? Carne. ¿Qué es lo que quieres? Carne. Carne. Entonces vamos al Mamut y al Bariloche. Para el Coca-Cola Estica. Ya vamos. Sería nuestro aniversario. Así que podemos recodearnos. Aparte que la mamá se lució en la mañana. Y ahora yo tengo que lucierme y mi billetera va a tiritar. Vamos entonces. Se dio el premio y la mamá va a querer comer finalmente en el Bariloche. Entonces vamos para allá porque ya está el Bariloche. Vamos a comer y sigamos arrancando. Te extrañaba, te extrañaba estar contigo con los vlogs. Los amigos yo creo que también te extrañaba. ¿Tú crees que me extrañaba? Últimamente los vlogs lo hemos estado nosotros los niños. Sí, pues lo está haciendo solo la mamá porque yo estoy totalmente desaparecido. Ahí está. Bariloche. Ahí está. Bariloche. Restaurant. Y acá vimos los precios. Y eso sí está. Así que mira. Muy bonito el adorno como lo tienen acá. Pero mira. Está bien adornado. Bien bonito. Acá está el restaurante para que lo vean chicos. Se ve bien, bien, bien bonito. Ya chicos. Finalmente vamos a comer acá en Bariloche. Así que vamos a ver qué tal es. Ya vamos. Así ves con la pelota. Entonces mira acá está. Me llegó la carta. Qué rico. Bariloche. Pastorán. Esa llegó muy rico. En la noche. Más en la noche. Más en la noche. Más en la noche. ¿Qué vas a querer tú? Filete Miñón. Lo que va a querer la mamá va a hacer el filete Miñón que es un filete vacuno acompañado con salsa Miñón y arroz. Y yo quiero el de acá abajo que es el filete Bariloche. Filete vacuno con queso de cabra platinado, protos verde, tomate, chuclipalta. Creo que ese que está acá en esa foto que se ve extraordinario. Sí, sí, sí. Ya, estamos listos. Vale, vamos a pedir. Oye mi amor, ¿te diste cuenta? ¿Qué? Llevamos mucho tiempo juntos. Aguantándonos. No, ha sido rico. Nunca hemos contado cómo nos conocimos, ¿ah? Podríamos contar un poquito. ¿Cómo nos conocimos? Para que nuestros amigos de YouTube sepan de dónde venimos. ¿Te cuento? Nos conocimos por una red social. ¿Nos conocimos por Facebook? Por Facebook. La verdad es que yo lo agregué. Sí. Muy fresca y lo agregué porque se veía tan guapo como una foto. Esa la foto del canal. Qué guapo, parecía un jamón. Estaba entero guatón. Venía saliendo de una relación tortuosa. Horrible. Despiadada y asquerosa. Aunque hubiera estado con nada importante antes. Y yo venía saliendo de una relación desfasta, horrible. Lo único bello que puedo rescatar de eso es mis dos bombones, mis dos hijitos. Y mis chiquititos. Y yo tuve que ser... Consuelo. Consuelo. Tuve que ir a hacerle cañito, así que no. Fue un poquito difícil. Lo conocimos, como les decía chicos, el Facebook cuando... Red social acá, el Facebook, pero obviamente tal. Chile era muy nuevo. Yo venía llegando a Estados Unidos y ya era más conocido. Entonces me manejaba un poquito más. Ahora cuando... La mamá es la que se maneja más en Facebook. Yo no mucho. Me pierdo a veces. Para Navidad, cercano a Navidad, la mamá... Le mandé a todos mis contactos como importantes y lo agregué ahí. Después de haberme aceptado, le mandé tu imagen del viejito pascuero de Santa Clara. Y ahí empezamos a conversar. Fue dos semanas. Fue como a mediados de diciembre, cercano a cuando yo venía la Navidad. Todos los mensajes por Facebook. Que tenía dos hijos, yo le contaba que tenía Martín. Después ya no aguantábamos de leernos porque queríamos escuchar nuestras voces. Después eran llamados telefónicos hasta 3, 4 de la mañana. Y ella viene y me escribe un mensaje interno a mí. Un mensaje. ¿Se recuerda cuando salía esa ventanita? Bueno, no sé si sale todavía. Sí, sale todavía. Sale todavía. Con esa ventana y me escribe ahí. Sí. Y bueno, después que pasamos las llamadas por teléfono. Sí, decidimos juntas. Me daba un poco de cosas por esto que, no sé, podría haber sido peligroso. O era mentira, quizá era otra persona. Exacto. Supuestamente él, como era fotógrafo, porque también es fotógrafo. Me iba a hacer un book de foto. El cual no se ha realizado hasta el momento. Nunca lo realizamos. Ya que ese día fue como el flash de amor. Nos juntamos, fuimos a comer primero al mall, cerca de la casa de ella. Y después me llevó al cajón del Maipo a dar el tour. Pasó un chascarro, pasó un chascarro en nuestra primera cita. Yo, de tanto nervio que tenía, me tomé toda la bebida de él y la mía. Y no me di más nada. Había que agarrar mi vaso y lo tomaba y lo tomaba. Y transpiraba, transpiraba mucho la noche. ¿Qué te decía, chicos, al cajón del Maipo? En una plaza, bien así como... Bien truculenta. Bien truculenta. No, como bien local, así como bien sencilla. No, bien pueblerina. Bien pueblerina. Sí, sentamos a conversar. Hablamos de nuestras vidas. Y ahí en par de segundos me conquistó. Me conquistó con su quericia, su piel tan aseada, su perfume. Muy bien. Y de ahí empezaron... Perdón, ahí empezó nuestro amor. Tenimos nuestro primer beso en esa plaza, en el cajón del Maipo. En el cajón del Maipo. Y después de ese primer beso, vinieron muchos más besos. Y de ahí, tuvimos varias horas besándonos. Y de ahí empezamos a juntarnos. Y desde ahí que no nos separamos. Sí, de ahí empezamos a juntarnos ya a tener cita. Hasta acá estamos. Haciendo como un mes de resumen. Y me fui a vivir con él, con Martín. Tiempo después quedé embarazada y después nos casamos. Claro, venía Belencita y después... Bueno, ella se quería casar cuando estaba Belencita. Le decía que no, que era mejor que naciera primero para que pudiera ahí estar con su vestido bien bonita. De hecho, se ve preciosa. Puedes tratar de poner unas fotos por ahí de cómo se vio, porque se veía rabiante. Ay, yo así hermosa. Así que nos casamos. Eso ya fue hace seis años atrás. Hace seis años atrás. Pero han sido maravillosos estos seis años. Hemos pasado por mucho. Se valoraba mucho. Después de tener hartos errores, porque los dos veníamos con algunos tortazos fuertes. Y creenme que se valora mucho más el hecho de encontrar a la persona ideal en este mundo. Ella es la persona que siempre vive bien. La mujer que me hace tan feliz. Sobre todo es mi media naranja. Pero es precisa mi dedo. Es precisa. Cabe justo en mi dedo esa. Y en ahí, creen que estamos tan enamorados porque como supuestamente el matrimonio nosotros nos sentimos como coloros o novios. Siempre es por eventos. Una buena jornada. Eso es un poco, chicos, de nuestra historia. Esperamos no latearnos, pero de nuestra parte de nuestra vida. Le vamos a ir mostrando fotitos mientras relatamos. Así que eso, chicos. Pero estoy muy feliz, muy agradecido a Dios, de haber encontrado este bombón. Es una preciosura. Y, chicos, estoy felizmente enamorado de esta mujer. Ella de mí. La gente nos mira con su vida. Maravilloso. Te amo, te amo. Y ahora vamos a esperar para comer. De ahí continuamos con el video. Te guapo. Te vamos a mostrar algo muy exquisito en China. Es algo que siempre comemos con las comidas, con las carnes. Se acostumbra mucho. Mucho, mucho, mucho. Que está como en nuestra comida nacional, que se llama el famoso bebre. Qué rico es tomate, ají, cilantro, cebollita, ají verde. Ají verde, exacto. Limón. Limón, si no me equivoco. ¿Y se come con estos pancitos? Habitualmente se le sirve con pancito amasado. A veces te ponen mantequilla, pero... Sí, vamos a ver. A ver. Ahí está. Estoy dejando el cagadero. Dejé el cagadero, dejé. Qué estáis dejando. Dejé el cagadero. Puta. Ahora sí. Acá, bro. Así no. A ver. Ay, qué rico. ¿Cómo estás? Bon apetit. Me siguió cayendo. Está riquísimo, así que come. A ver. Maravilloso. Maravilloso. ¿Está suavecito? Nada más aprendió. Lo estoy haciendo con el tenedor, porque si no se le caería igual como se me cayó a mi. A ver. A ver, aquí va la mami. Qué maravilla. Mmm. Rico. Mmm. Está muy bueno. Ahí está el rico pebre. Con la mascada gigante. Dejamos hecho pebre el pebre. Está bien. El día domingo y le íbamos a ir a buscar a los niños a la casa de mis papis. Llegaron todos allá porque en el aniversario, un niño da jugo. Sí, queremos estar solos. Exacto. Chicos, llegó la comida. No se demoraron nada, aproximadamente. Bueno, estábamos un poquito como a las 9.05. Se demoraron 10 minutitos. Mira, rápido. Deliciosísimo. Y el Bariloche nos ha sorprendido. Acá está Bariloche Restaurant. Y acá está lo que pidió papá. Que era el filete Bariloche. Filete. Dos filetes. Queso de cabra. Con 200 gramos. Sí, queso de cabra. Acá. Qué cosa más rica porque adoro el queso de cabra. Más palta, choclo, tomate y porotos verdes que están acá. Filete de miñón. Filete. Ahí está. Que sigue siendo el mismo filete, los mismos dos trozos. Con arroz. Con arroz y acompañado. Con salsa miñón. Sí, con salsa miñón. Y salteado de verduras de estos que son pimentanes. Que creo que le van a gustar solamente a ella porque. A mí me gustan los pimentones. Muéstralo por acá. Muéstralo por acá. Está a punto. Y lo pedimos los dos a punto. Ahí está. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta la carne muy cocida. ¿Qué tal? Mmmm. Bien. Ahí está. Vamos a ver. El filete que tiene... Vamos a agarrar con un poquito de... El queso de cabra. El queso de cabra. Ahí está. Qué rico está. Todo está. Todo está pero perfecto. Mira. A ver, velo. Muéstralo ahí. Muéstralo. Veamos ahí que se salga ahí con todos los jugos. Va a ser que se cabra. ¿Cómo está? ¿Deliciosa? Qué rico. Vamos a comer y de ahí nos vemos. ¿Cómo está eso mi amor? ¿Cómo está? Está maravilloso. La carne está súper bien. Aquí mira. Graba acá. Graba acá. Aquí en el Pariloche por lo menos lo pedimos medio punto. Está perfecto. Está súper tierno. Está blando el filete. Está sabroso. Está muy rico. Muy rico. Muy rico. Y el medio punto igual. Está... Se siente jugoso. Bien rico. Debo contarles algo. A mi pollito no le gusta el pimentón. Yo odio el pimentón. Menos mal que no pediste este. Mira. Bueno, este plato me salvé porque está plagado el pimentón. Sí. Pero a la mamá le gusta. Así que dale. Como les decía chicos, la carne está muy buena. Está rico. Como me gusta a mí. A medio punto. Y tiene el queso de cabra. Muy delicioso. Le da un... Le da un contraste súper rico entre la carne. Y lo fuerte que tiene en este caso el queso de cabra. La verdura acompaña este plato y le da esa frescura. Así que bien rico. Bueno, bueno, bueno. Oh, qué maravilloso. No puedo creer. No sé la carne. Nos comimos todo. Estaba delicioso. Muy rico. Rico, rico, rico. Me encantó. Recomendado. Recomendado. Bariloche. Recomendado acá. Si vienen a Arauco, Maipú. Vengan acá. Que está atrás. En la parte posterior. Donde está en la parte de los bancos. Está al lado del mamón. Recomendado. Bariloche. Muy rico. Buena atención. Rápido. Y sobre todo la comida muy, muy buena. Quedó fascinado. Y pollita, está llamando mi chocero. Dígale que corte, que corte. Dígale que no hace un momento. Bien, papito. Aquí celebrando. Estamos cenando. Y nos comimos todo. Yo no dejé nada. Y la mami pasé hacia la axiútica, dejó unos pimentones. Y llamó a mi suegra. Sí, está. Muy, muy recomendado. Buena atención. El chico rápido. La comida rápida. Fresca. Buena. Rica. Y nos vamos. Aquí conocimos, ¿cómo se llama el amigo? Johan. Johan que nos ha atendido hoy día. Excelente atención. Muchas felicidades. Muy recomendado. Venimos a celebrar nuestro aniversario. Nos ha estado felicitando Johan acá. Espectacular. Muchas felicidades. Que cumplan muchos años más juntos. Y como les dije, hasta la otra vida. Eso. Bien. Gracias Johan. Te pasaste muy buena atención. Muchas gracias. Que estén bien. Acá está. Como nos dijo Johan. Este restaurante súper bueno. Nos dijo que era más chileno que los porotos. Porque es chileno el restaurante. Pero las carnes son de Bariloche de Argentina. Por sus buenas carnes. Así que ahí se pueden ver toda la adoración. Así que nos vamos muy contentos, chicos. ¿Sale por acá? ¿Sale por ahí? Ya. Nos vamos muy contentos. Muy buena atención. Rico el local. Y sobre todo buenas las carnes. Así que. Está esta parte para comer acá afuera. Como les digo. Está ahí en el Arauco Maipú. Y aquí está Bariloche. Restaurante. Así que súper bien. Chicos. ¿Cómo está acá? Se puso ya todo. Más romántico que nunca. Qué lindo. Tenemos acá esta tibetita. Vamos a buscar a los bebés. A regalamearlos. Porque nos hemos dejado todo el día con la plata. Sí, verdad. Están todo el día agotados. Y aprovechamos. Todo el día agotado. Nos vamos a despedir. Gracias por ver nuestro video. Gracias por compartir este día. Estar en nuestro día tan especial. Cumplimos los 6 años. Gracias por vernos. Y estar con nosotros chicos. Un besito. Todos los que ven este video. Saludos. Un besito para ustedes. Que estuvieron con nosotros un día muy importante. Son los mejores. Y gracias por acompañarnos los que vemos aquí también. Chau. Un besito. Suик. Son los mejores. Celio. Soy que también están desde demás. El reyángal deções de hacerlo.